Visión Laboral, con Javier Cerón. El hecho de que la Coparmex haya negado a firmar el pacto social que acordaron entre los factores de la producción de empresarios y trabajadores del Presidente de la República, pues ha sido tomado con reserva porque el Consejo Coordinador Empresarial es el órgano que aglutina todo el sector empresarial y por lo tanto confían en que esta organización participará dentro de las medidas que se anunciaron, así lo consideró Carlos Aceves del Olmo, líder de la Confederación de Trabajadores del México, al señalar que los empresarios tienen que recapacitar sobre el hecho de que debe haber unidad para sacar adelante estos problemas económicos y sobre todo evitar que la carestía y la inflación rebasen todas las expectativas porque eso a nadie nos conviene. Es por ello que rependió que no piden incrementos salariales de emergencia porque pues esto es un falacia que definitivamente solo es de relumbrón y no beneficia a la clase trabajadora. Inclusión que el pago de la productividad que es más sostenido y sustentable es la vía para recuperar el poder adquisitivo y por eso hizo un llamado a todo sector empresarial para que realmente pague la productividad y se evite que los trabajadores sigan perdiendo poder adquisitivo. Esa es una de las fórmulas. En otro tema también anunció que hay una partida de 30 mil millones de pesos para todos aquellos trabajadores que no recibieron el pago completo de su pensión y que por lo tanto la Confederación de Trabajadores de México los buscará y será el INSS o la Secretaría de Hacienda quien compense la falta en esas pensiones que tienen. Es por ello que el líder sindical señaló que con pasos concretos y medidas reales es como se va a salir de esta crisis y no con demagogia ni mucho menos con manifestaciones, plantones o saqueos que definitivamente el sector obrera ordena y que esto no lleva a ningún caso. Este es el reporte laboral informado para ustedes Javier Perón Espinosa. Muy buenas tardes.